Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, aquí estoy después de un largo día. Estoy en tu presencia con la seguridad de que en ti consigo el descanso que necesito. En este momento me abro completamente a tu acción. Te pido que me llenes, que sacies mi corazón con tu fuerza. Sáname, mi Padre Dios. Si quieres, si es tu voluntad, sáname. Dame la libertad interior. Dame la capacidad de vencer mis miedos y de poder vivir como un verdadero hijo tuyo. Sigue derramando en este momento tu espíritu sobre mí. Derrama tu fuerza de lo alto, esa bendita fuerza que llena, que libera, que hace sentir tu amor. Hoy quiero sentir que eres tú el que me impulsa a actuar y a estar dispuesto, alegre, firme y sereno ante las dificultades. Sabes que toda mi vida está en tus manos y que eres lo mejor que me ha pasado. Estoy seguro que contigo podré enfrentar todos los momentos tristes y difíciles. Te bendigo, porque sé que en esta noche, mientras duerma, me llenarás de tu espíritu y él me hará levantarme mañana con la decisión de salir adelante. Derrama en esta noche un descanso tranquilo. Repara mis fuerzas. Ayúdame a vencer mis miedos, a dejar a un lado la inseguridad en mis capacidades. Confío en que mañana estaré bien y que todo será bendición y alegría en tu presencia. Señor, gracias por el poder de tu palabra en mi vida. Gracias por darme en ella el sentido de mi existencia y mostrarme el hacia dónde tengo que ir. Gracias, porque muchas veces es ella la que me sostiene en momentos de dolor y tristeza. Gracias, porque es ella la que me da la posibilidad de seguir adelante. Sé que me has creado para que sea feliz. Por eso, hoy me presento ante ti para entregarte todas mis preocupaciones y mis planes. Sé que intervendrás en cada uno de ellos y abrirás los caminos que me convienen para que todo salga bien. Te alabo y te bendigo, y te pido que me regales un descanso que logre reparar mis fuerzas. Que mañana pueda despertar con el deseo de salir adelante. Que pueda vencer mis miedos y que pueda alabarte y bendecirte por todo lo que haces en mi vida. Te amo, y estoy dispuesto a escucharte a escucharte siempre, porque sé que sólo tú tienes palabra de vida eterna. Dame la humildad de entender que no puedo saber más que ella, y así dejar que me guíe. Te alabo porque sé que en cada momento estás conmigo, estás conmigo. Porque cada paso que doy, lo doy contigo. Quiero alabarte por las cosas buenas que me suceden, por aquellas que me hacen feliz. Pero también quiero alabarte por las cosas malas que me pasan, porque sé que de ellas puedo aprender mucho. Ayúdame a vencer las dificultades que pueda enfrentar mañana, a tomar buenas decisiones, para seguir haciendo tu voluntad. Amén. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confíe en ti. Tú eres mi Dios. Pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegre el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.